Oye, pues nos vamos a la ciudad de Nueva York, porque mire, ha bajado un poco el interés por recibir la vacuna contra el COVID-19 y por eso las autoridades pues están esforzando porque este proceso se hará fácil y divertido. Así es, y Patricia Fuenmayor hizo un recorrido por varios puntos de la Gran Manzana para contarnos cómo se puede acceder a la vacuna y bueno, los incentivos que están ofreciendo. Miren esto. Las autoridades neoyorquinas no dejan de crear, con el fin de que las personas se sientan seguras y decidan recibir sus dosis de vacunas, han creado una estrategia que, entre otras cosas, ofrece tickets para atracciones y lugares turísticos. Si usted se coloca la vacuna, podrá recibir entradas para el Jardín Botánico y disfrutar de sus hermosos y únicos pabellones naturales. También para el Bronx Zoo, el zoológico urbano más grande de América con más de 600 especies de todo el mundo. O disfrutar de los ecosistemas marinos en el acuario de Coney Island, además de tickets para ver a los Yankees o a los Mets de New York. También la ciudad ha implementado el turismo sanitario. Quienes vengan de visita a Nueva York podrán aplicarse la dosis de Johnson & Johnson, solo tienes que ser mayor de 16 años. Van a poder vacunarse gratis en algunos lugares que son atracciones turísticas. Estamos hablando del High Line, estamos hablando del Brooklyn Bridge, estamos hablando también del Empire State Building y del Museo de Historia Natural, en donde las personas van a tener acceso incluso a cuatro etiquetes gratuitos para las personas que se vacunen allí. Y como parte de nuestro recorrido en la ciudad de Nueva York, llegamos a Grand Central, una de las siete estaciones que están dando durante este fin de semana tickets por vacunas. Como ven, hay una larga cola de personas que desde las ocho de la mañana están haciendo su fila y esperando su puesto para recibir su vacuna. Como ven, allí atrás está la carpa, las personas entran, reciben su inmunización, esperan los 15 minutos reglamentarios, como está aquí el señor allá sentado, y posteriormente reciben su ticket para viajes gratis. Siete días ilimitados. Este plan piloto busca vacunar al menos a 300 mil personas. Y no se necesita cita o appointment, solo viene muy temprano, desde las ocho a hacer fila, y esa es la fila que te preguntan los datos de tu identidad normal y ese extranjero. Al momento en Nueva York se han vacunado cerca de siete millones de habitantes, los turistas también son bienvenidos. Nosotros llegamos hace poco porque venimos de turistas, cuando dijeron que sí podíamos, que el único requisito, como dijo el caballero, es via human. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos, vamos y pues lo hacemos, si se puede, claro, cómo no hacerlo. Salimos de Estación Central. ¿Estás buscando dónde vacunarte? Sí, en realidad sí quería buscar un lugar. Bueno, te cuento que allí mismo hay, cruzas la puerta y vas a conseguir el centro de vacunación. Pero los incentivos no terminan allí, podrás obtener una membresía gratis de dos semanas para usar bicicletas. Y esta recomendación va para todo el mundo. Si quieres ahorrarte un dinerito con una City Bike de la ciudad, lo único que tienes que hacer es presentar tu tarjeta de vacunación. Por si esto fuera poco, este fue el más reciente anuncio del alcalde Bill de Blasio. También podrás recibir unas papas fritas gratis al mostrar tu tarjeta de vacunación. Esto será durante el próximo mes en los Shake Shack de la ciudad. Pero si lo que te gustan son las donas, Krispy Kreme ofrece una dona gratis para todos los que se acerquen y muestren su tarjeta de vacunación. Y en los lugares que ves en pantalla podrás recibir una fría y refrescante cerveza gratis para disfrutar el verano. Si quieres una información completa de los incentivos que ofrece la ciudad para los turistas y cómo puedes acceder a ellos, visita la página www.nycgo.com. Bueno, aquí estamos comentando que a lo mejor las papas y las donas no son la mejor idea para un proyecto de salud. Exactamente. Pero las chelas, buena propuesta. Se supone que la población más vulnerable es la persona con sobrepeso. Entonces, ¿cómo vas a regalarles donas, hamburguesas, papas fritas? No, pero la chela está bien. Me parece una buena iniciativa. Lástima que no se les ocurrió antes.